Y estamos nada más y nada menos que con Jorge Rachid, que le agradecemos mucho, como siempre, la generosidad con esta radio entera. Jorge, ¿cómo estás acá? Te saluda en Arriba Quemando el Sol, Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, que siga quemando el sol, que siga. Por hoy sí, mañana va a llover, pero hoy arriba hay que bajar el sol, arriba hay que bajar el sol sin duda. Estás en tu Twitter, bueno, como siempre es muy interesante, en principio, ¿cuál es, bueno, tus sentimientos de estos 40 años? En realidad me parece varias miradas. La primera de ellas, el recuerdo imborrable de nuestros compatriotas caídos en una guerra por la recuperación de nuestra isla Malvinas, que no es un tema menor, la traición de la dictadura militar, que nunca quiso pelearla, ni quiso empujarla, solamente quería tratar de salvar su propia masacre. Y la verdad es que lo que me trae de recuerdo esto es, entonces, una reflexión para poder resignificarla. La ocupación de las islas Malvinas, por parte de los ingleses en 1833, es un diseño estratégico del Foreign Office, ahora asociado a la OTAN y a Estados Unidos, con una base militar mayor a la de los kelpers que viven ahí, población trasplantada. Hoy hay 3.000 kelpers y 4.500 efectivos militares con alto poder ofensivo, y que tiene que ver con la explotación de los espacios territoriales argentinos, la plataforma continental, para ser más específico, el avance hacia la Antártida, que es la Antártida del mundo, no solamente a Argentina, pero a nosotros con derechos soberanos, sobre las bases que tenemos ahí, porque es el único continente en el explotado de sus minerales y de sus riquezas, sino que además el agua dulce que tiene en su superficie es un elemento sumamente codiciado en la etapa crítica que se viene en el planeta por el calentamiento global, y esto puede agravarlo. Y en tercer lugar, la operación militar que han mantenido desde entonces, que son los libres, los pasos interoceánicos, de obviamente Cabo de Hornos, Libres, Magallanes, donde pasa toda la mercadería que no puede ser declarada, porque la otra pasa por el canal de Suez y de Panamá, que obviamente tienen que declararse, entonces todas las mercaderías ilegales que transitan el mundo pasan bajo el amparo de los piratas ingleses. Esto se suma a la ocupación de tierras patagónicas y un probable diseño de exisión patagónica, digamos, a futuro, de la Patagonia Austral del resto de la Argentina, como lo hemos demostrado en las múltiples marchas a la de lo escondido, que es simplemente una muestra en la punta de ese iceberg, porque Lewis tiene una pista de aterrizaje más importante que el aeroparque, ahora ya no porque sea largo aeroparque, ahí en la costa de Sierra Grande, a 400 metros del Océano Atlántico. O sea que estamos ante una ocupación territorial, marítima y probablemente de intrusión en el espacio de ahí. Los tres espacios soberanos están siendo violados, obviamente en forma simultánea. Jorge, hablando, hablaste de varias cosas, se juntan que hablaste de la ocupación en 1833, de los kelpers, de la población que vive ahí. De todas estas cosas habló en estos días Alconada Muntz, lo estuviste viendo porque estuviste tuiteando, con las notas que eligió hacer en los 40 años de Malvina a la población kelper que está viviendo, ocupando las islas. Bueno, ya vi lo que opinás, pero te lo quiero, bueno, quiero que nos los cuentes aquí en Radio Rebelde. Bueno, este personaje, lamentable del periodismo, supuesto periodismo argentino, efectuó notas en el Diario de la Nación, como no podía ser de otra manera, un diario pro-británico, desde que lo fundó Mitre, así que si Mitre instaló civilización o barbarie, si la civilización venía de afuera, eran los ingleses y los bárbaros éramos nosotros, los pueblos originarios, los mestizos, los negros, los mulatos, los criollos, e incluso los inmigrantes que llegaban a nuestras tierras. Así que no me extraña que haya publicado el Diario de la Nación. Lo que sí me extraña, profundamente, es que lo haya hecho en primera persona, opinando que los kelpers nos ven a nosotros como los ucranianos pueden ver a los rusos. Siempre reclando las cosas, siempre tratando de poner su granito de arena, y la verdad que los ocupas son ellos, y nosotros, ahí sí voy a decir una cosa muy fuerte, creo que nosotros nunca vamos a ir a una batalla militar, jamás lo haríamos en términos conscientes, con los ingleses y la OTAN, con la geometría de fuerzas, en primer lugar, pero me parece que las guerras, son las guerras diplomáticas, económicas y políticas, que se ganan cuando uno toma actitudes en su propia patria, y yo estoy proponiendo un impuesto a las actividades inglesas en nuestro país, que dupliquen los impuestos de los argentinos, para ir reparando el daño económico que están haciendo a nuestra plataforma continental. Jorge, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Yo quería meterme también en un debate que es histórico, que tiene que ver con la guerra de Malvinas, con estos 40 años, y que a veces hay como una discusión, de si hablar de la gesta de Malvinas, por esa recuperación, digamos, que se conmemora en realidad el 2 de abril, o hablar de la guerra en realidad como que un manotazo de ahogado de la dictadura, y que mandaron la gran pibes a morir y demás. ¿Vos cómo te llevas con esa discusión? Me llevo con las dos miradas que vos dijiste, porque las dos miradas son absolutamente ciertas. Lo que es cierto también es que nuestros muchachos, que se hicieron hombres allá, muchos de ellos, demostraron mayor irradismo que los mandos militares más altos, que nunca se escondieron, que se escondieron, directamente se escondieron, con excepción de cuatro de ellos, que no tengo en mente, no hace falta decirlo, que pelearon y que fueron después generales de la nación, pero la verdad es que hubo muy pocos oficiales de envergadura, un contramirante y tres tenientes coroneles en ese momento, que dieron una batalla feroz, el resto se fue escondiendo incluso en las casas de los que entran, y dejando a la tropa sin cadena de mando, sin cadena de mando, y habiendo torturado a jóvenes por ir a rebuscársela con comida, matando a una oveja, realmente cometieron, claro, esto es como la fábula del escorpión y la rana, es la naturaleza, era la naturaleza de estos mandos militares de aquella época, insisto, de aquella época, acostumbrados a la tortura, a la muerte y al genocidio, así que las dos cosas son ciertas, también es cierto que nuestros muchachos que volvieron hombres, por algo fueron escondidos, para que no cuenten estas cuestiones, fueron invisibilizados durante años, y realmente nosotros tenemos que cada día, cada hora, no solamente rendirles homenaje a los héroes que volvieron, sino a los mártires que quedaron, porque es parte de que el enemigo colonial, en este caso inglés y norteamericano y la OTAN, no nos borren ni la identidad ni la memoria, que son temas de patrimonio cultural a preservar por los argentinos, y que están claramente en los gobiernos colonialistas, como la peste macrista, que hasta cambió los billetes para ponerle animalitos a los billetes, sacando nuestro propio historio del medio. Jorge, te quería cambiar de tema ahora, por otro que por ahí pasó de largo, en los grandes medios, y que tiene que ver con el anuncio de que va a comenzar la prueba en humanos de la vacuna Arvac Cecilia Grilson. ¿Cuál es la importancia de esto para nosotros? ¿Es una noticia más o realmente es un avance muy importante? Es una noticia maravillosa, y no es que ha sido dejada de lado por los medios. Los medios dejaron de ser de comunicación, los medios hegemónicos, y se han transformado factores de poder, que nunca van a tratar una noticia buena, una noticia agradable, que nos levante la autoestima. Y te voy a poner un ejemplo antes de entrar a lo de la vacuna. Nos dicen siempre que somos un país subdesarrollado, cuando somos un país que exporta centrales atómicas y maneja el ciclo de horario enriquecido, reproduce y fabrica radales triple D del espacio aéreo soberano que muy pocos países del mundo tienen, y lo instalamos, y fabrica también centrales hidroeléctricas para la generación de energía, que también exportamos desde Mendoza. Tenemos dos satélites producidos por INVAP, dando vuelta en el espacio, lo cual nos da soberanía a futuro en la nube. Otros dos, estos son los avanzados que están habitando, 12 ACON, también producidos en la Argentina, otros dos satélites para mandar. Tenemos un vector propio, tronador, que ya dentro de poco va a poder poner en órbita nuestros propios satélites, y fabricamos vacunas y medicamentos de la época de Carrillo. Los países, los 102 países del mundo que hoy están en Naciones Unidas, solamente 15 tienen este combo estrecho que te he relatado, podría relatarte muchas más, pero dejémoslo ahí para no hacer tanta laraca. Pero la verdad que el desarrollo científico-tecnológico de la Argentina, y esta vacuna en especial, porque es, junto con Cuba, vamos a ser los dos únicos países que vamos a poder vacunar al 100% de nuestra población, con vacunas propias, elaboradas, desarrolladas, consolidadas, en todos sus aspectos de ensayos clínicos, y ahora con la fase 1 en humanos, que empezamos ahora, el año que viene vamos a tener ya la provisión. Si no fuese por los cuatro años de peste macrita, esa vacuna la hubiésemos tenido hace un año y medio atrás. Bueno, muchas gracias Jorge, por estas palabras, y siempre la generosidad que tenés con esta radio, con un radio rebelde, vos que sos un símbolo para nosotros, no solo de lo político, de lo médico y todo, así que la verdad que un placer siempre hablar con vos. Al contrario, ustedes son muy generosos conmigo, les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, y viva la patria, y defendamos la Patagonia. Un abrazo grande.